¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, hostia! ¡Lo bonito de venir aquí a las mañanas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esto es increíble! ¡Esto no está apagado! ¡Hacerme caso! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay gente que no entenderá esto, tío, de verdad. Casi dos meses sin hacer nada. Porque las últimas salidas que hice fueron nada. Nada. Y aquí estamos otra vez. No sé si tiraré para arriba. Para arriba va a ser demasiado duro para mí hoy, ¿no? Igual para abajo. Lo importante es que estoy aquí. Con la rodillera. Y sí, me duele. Pero noto que me sujeta. Entonces, pues voy tirando. Lo que me hizo el otro día, Javi, genial. Pero yo creo que el dolor me empieza aquí y luego me va bajando. Me va bajando. Igual lo que decía él, que tenía razón. No sé cómo se llaman los músculos ni los tendones, pero que te hace como dolor debajo de la rótula. Y ahí noto como algo montado. Bueno, aparte de lo que tengo, que me duele la cabeza de la tibia, pero yo creo que va a tener razón también, Javi. Al tener todo esto cogido, pues me repercute ahí. Pero bueno, ni tan mal. Así que aquí estamos, chavales. ¡Venga! Y al final soy idiota. He subido por arriba. Por lo menos la técnica no la he perdido. Eso sí. Venga, vamos hacia el try. Aquí botellita de sidra, ahí. Tengo que seguir para allá arriba. Pero bueno. Aquí está. Otrite. Vamos a descansar aquí un poquito. Antes de seguir. Bueno, descansar aquí. Y yo a tirar para allá arriba. Mira, allá. ¿Se ve? Allí. Allí vamos. ¿Qué os parece? Venga. Venga. Vamos. Vamos. Venga. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.